Un hombre lleva 37 años tratando de localizar a una amiga y hoy se puso en contacto con el puerto y dice que tiene la esperanza de que este medio logre dar con el paradero de esta persona con la que él quiere reencontrarse. En el año 1978, Víctor Araújo Reyes se fue a vivir a la capital de Estados Unidos, Washington, y desde entonces está buscando a la señora Magdalena de los Santos, ya que cuando él salió de Santo Domingo, el 9 de octubre de 1978, ella estaba a punto de dar a luz a un hijo suyo. Araújo Reyes dice que ha buscado por todas partes a Magdalena de los Santos porque él quiere saber qué pasó con esa criatura que estaba esperando hace 36 años. Araújo Reyes dice que él mantuvo una relación sentimental con Magdalena cuando él trabajaba en la casa de Nibar Seijas en la avenida Abraham Lincoln de Santo Domingo y ella también laboraba en una vivienda cerca de ese mismo lugar. Víctor Araújo, quien vive en Maryland, dice que ha venido en varias ocasiones desde Estados Unidos tratando de ubicar a Magdalena de los Santos, quien es oriunda de Santiago de los Caballeros, pero no ha logrado encontrarla. Si alguien tiene alguna información del paradero de Magdalena de los Santos, llámenos al teléfono 809-420-7137. También puede comunicarse por WhatsApp en este mismo número. Número. Número.